Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Mi nombre es Ana Gabriela Morales, soy terapeuta holística, psicoterapeuta gestalt. Me pueden encontrar en las redes sociales como Terapeuta Ana G. Morales y aquí estoy como todos los lunes para entregarles la energía de esta semana haciendo uso del tarot. Fíjense que tenemos una consulta contundente con mensajes importantes. Nos hablan los arcanos mayores. En primer lugar tenemos al mundo al revés. Luego tenemos al ermitaño también al revés. Y por último tenemos al cuatro de oros. Les cuento. Esta semana estamos en modalidad víctima. Estamos así como sintiendo que el mundo nos debe algo, que todo me pasa a mí, que pobrecita yo. Tenemos que darnos cuenta que aquí nadie es ninguna víctima. Todos los que estamos viviéndonos en este momento, distintas situaciones en este planeta, hemos acordado hacerlo. ¿Para qué? Para aprender, para crecer y para evolucionar. Todas las situaciones que están en nuestras vidas tienen un porqué. Nunca somos realmente unas víctimas. Siempre somos corresponsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Te pongo un ejemplo. Si tú estás en una relación difícil, una relación de pareja abusiva, en la que la otra persona te hace daño, bien sea física o emocionalmente, uno tiende a pensar, pobrecita yo, porque soy la agredida. Pero hay que pensar bien y mirar cuántas veces tú le has permitido a esa persona que te agreda. Cuántas veces tú le has permitido a esa persona que te falta el respeto. Esto probablemente viene siendo algo recurrente y no es la primera vez y solamente eso va para peor. Esto es un ejemplo sencillo para que podamos mirar cómo está en una situación tan difícil como esa. Siempre somos corresponsables y siempre tenemos la capacidad y la libertad de elegir si estamos o no estamos en un lugar o en una situación. Luego, con ese ermitaño de cabeza, me habla de que entonces también muchos de nosotros estamos viviendo así como en piloto automático, pensando que la vida se trata de trabajar y de hacer dinero, porque también está presente el 4 de oro, la importancia de producir, de tener dinero y casarse y tener hijos y a lo mejor tener una casa y viajar. ¿Y qué pasa con nuestro ser interior? Hay un abandono de nuestro ser interior, de nuestro contacto con nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo? ¿Qué somos realmente? Recordemos, somos seres de luz, somos almas que hemos decidido encarnar en un cuerpo para vivirnos distintas experiencias, para aprender a través de la experiencia. Muchas veces estas experiencias son duras, son difíciles, pero de esa forma aprendemos, crecemos y evolucionamos. Debemos contactar con ese ser interior que es el que nos va a guiar, nos va a decir quién somos realmente, por qué estamos aquí, cuál es mi propósito, qué es lo que vengo yo a aportar a la humanidad. Necesitamos hacernos más preguntas existenciales, más preguntas importantes y no estar tan preocupados nada más que por producir, por ganar dinero, por verme bien, por... No, no, no. Todo eso es superficial. Lo verdaderamente importante es nuestro ser interior. Lo verdaderamente importante es hacernos responsables de nuestras vidas y dueños de nuestras vidas. Ese es el mensaje para esta semana. Espero que puedan conectar con la información. Como siempre me despido y les mando abrazos y luz para ustedes y para todas sus familias.